Ven a mi gente, señoras y señores, latinos del mundo, ya tu sabes. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tira en la cama y ¡fua! Hasta la mañana. Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tira en la cama y ¡fua! Hasta la mañana. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Cántanos maduros, cántanos verdes, ¿qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro, ¿qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere la general, porque quieren gozar, pues, haz a la mano si tú quieres gozar, porque ahora llegó el general, para poder a todo el mundo a gozar, los latinos tienen que gritar, y las chicas tienen que bailar, Porque le gusta el general, todas las chicas a mí me quieren violar, en un baile me empezó a cantar, dos chicas empezaron a mirar, baila, baila con el general, baila, baila con el general, pues, el general es internacional, A Puerto Rico yo tuve que llegar, a Puerto Rico yo tuve que llegar, a Santo Domingo yo tuve que llegar, a Venezuela yo tuve que acabar, de Panamá no me puedo tirar, pues, ahí me trajo mi mamá, baila, baila con el general, pues, baila, baila con el general, Que es lo que quiere esa nena, 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 que es lo que quiere esa nena Ay, cuando yo la vi Era trigenita, pequeñita, así me gustaba Y una vez me dio esa mirada Vino donde a mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos Oh, se entregó mis brazos Ay, por fin la llevé a mi cuarto La tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila, estuvo esa nena Ella quiso más porque rinde más Ay, que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Mmm, hasta la mañana Wow ¡Suscríbete! 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 con el general, ponen a todo el mundo a gozar, esta fiesta no se puede acabar, porque ahora empezó de verdad, fuego, fuego, llamen a los bomberos, fuego, fuego, llamen a los bomberos, este calor no se puede saciar, si no mami tienes que bailar, es lo único que puede parar, los bomberos no te pueden ayudar, el general no te puede ayudar, si es si no te puede ayudar, lo único mami que te va a ayudar, es pararte y ponerte a bailar, baila, baila con el general, baila baila con si encima, que lo que tu quieres mamacita ante mi, que lo que tu quieres mamacita ante mi, que eres música alegre, ven con si encima, que lo que tu quieres mamacita ante mi, que eres música alegre, ven con el general, pues ambos juntos se ponen a gozadas, esta fiesta no se puede acabar, si es si con el general, para las gentes todas bailarán, pues las manos las deberé alzarán, una vuelta tu debes Con un pie tú debes de brincar, porque ahora llegó el general Consciencia y vamos a acabar, baila, baila con el general Baila, baila con el general, baila, baila, consciencia y más Mera, echa pa'lante, mera, echa pa'lante, mera, echa pa'lante Ya tú sabes, mera, echa pa'lante, mera Echa pa'lante, mera, echa pa'lante, ya tú sabes Sabrosura Sabrosura La rumba está caliente La rumba está caliente La rumba está caliente Puerto Rico Sudamérica Presidente Centroamérica Presidente Puerto Rico Mera, echa pa'lante, mera, echa pa'lante Un moment ago Ag messi Tengo